Amigos 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 qué tal amigos cómo están yo soy y dracon y vamos a darle a este juego de battlefield que bueno pues ya es hora de cambiarle un poquito los shooters a mí me encanta así es este juego que está fantástico a mí me encanta quizás no serán los mejores gráficos para mí me apasiona mucho desgraciado pero es un juego que disfruto mucho es muy bueno me gustaría que los más camaradas unieron en ese estilo de juego pero bueno mientras yo me divierta con eso va a ser este tanque que es enemigo pero no poder destruir el tanque pero a ese wey si lo marco por las estructuras y bueno pues estaba acabando la partida y vamos poniendo horriblemente y dije por lo menos me llevo a Mishwargensen ah caray y dije bueno pues aquí está el mapa así son y pues la verdad es que me gustan este tipo de mapas por los lagos las lagunas el desierto se ven las casas aquí construidas en el desierto muchos derrotos que hacen que la acción se ponga un poquito más emocionante adiós al brass punky también a su valedor por qué no al briny bison bison no pues ahí tengo que revir a mi compañero que es mujer hay que pues tenerlos a la mano porque son de mucha ayuda y la verdad es que siempre hace falta este tener un compañero de juego para que te echen o te auxilen en los ataques y por lo menos a este tipo al Van Ferry Vampire y ya le volamos la cabeza y ahí había otro detrás de ese tanque lo vi y dije dentro de la granada y vemos sale por atrás y toma la lástima que fue asistencia que mal que mal verdad pero aquí estaba el remote para hacerle compañía en el más allá claro que sí y bueno aquí también a este tipo de Josel Leong y pues otra vez subiendo a esta mujer que es la característica de Battlefield 1 si no me recuerdo en el cual ya puedes este elegir entre género hombre o mujer y bueno pues aquí ya cada quien sus preferencias y pues ahí está el boss player, adiós y la verdad es que está muy bueno eso, porque pues te ayuda mucho, mucho en cuanto a poder agandallar a tus enemigos, si es que juegas muy bien si te organizas bien con tu equipo, adiós a SSG Jones a otro miembro del equipo y bueno, pues aquí ya utilizando el sniper vamos a ver que tal se nos da el sniper en este desierto que también es bueno y bueno, ahí vemos una carrita sumada y dije adiós al Old Blues y este aquí vemos otra muerte más al Gamer Penguin Gamer Penguin, claro que sí y la verdad es que se está poniendo se está poniendo interesante en estas muertes de Battlefield, la verdad es que es un buen juego, ojalá puedan unirse con un pistol light al boss player ya llevamos sus muertes sobre él la que se está poniendo interesante y bueno así es esto así es esto del 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 Battlefield 5 y ahí está y bueno, pues aquí estamos matando matando y matando a enemigos y otro enemigo más ah, ¿vieron cómo se escapó? ¿cómo brincó? ¿cómo? ¿cómo? ah, pero aún así King ya no vi el nombre pero pues aún así lo llego a eliminar para que vea que aquí hay calidad claro que sí aquí yo también ah, le asomó la cabeza no lo pensé a matar pero al Dark Templar lo matamos al Templario Dark oscuro ¿y aquí otra muerte más? claro que sí y ahí va a ver cómo escondió ahí y te pido el tiso y dije no hombre adiós escuadrón eliminado todavía me metí todo el escuadrón eso es genial me he tocado me he tocado y vamos que va poniendo ah, pensé que el enemigo pero le salió el puntito azul arriba eso indica que es de los nuestros entonces hay que buscar aquí empieza como que la tormentita la lluvia y poco a poco han ido mejorando las compañías de videojuegos los desarrolladores no creo que todavía les falta ahí no me vio no me vio yo pensé que me iba a atacar y ese güey sí me vio lástima lo intentamos y bueno pues este vamos a ver si podemos aquí toma Ritchi Killer ay y hoy con mi maldición del tanque ¿quién me mató? sí, un tanque y aquí bueno este puente se pone interesante porque como que se encierra todo ahí arriba en el puente me refiero a las fatales que están todo el concentrado hay varios puntos dispersos en este mapa pero la mayoría de los ataques se hacen arriba del puente porque hay dos puntos entonces aquí no puedo entrar por este alambrado no me deja pasar si intento pasar por el alambrado ah lo siento carnal te basaste mi querido Max Amux me meto una granada pero no me hizo nada entonces en este puente les digo se concentra este en los ataques y bueno pues ahí está Mr. Grim Reaper también ahí estamos ya estamos matando aquí lo malo es que lo bueno o malo como lo quieran ver para algunos es que con el sniper puedes matar hasta el otro lado pero este pero al dios a Durex Skull ahí vemos a otro y bueno está interesante porque está como que en V están las bajadas en V y eso se hace chido para los que este güey ya lo venía cidiendo tómala no te me escapas y es y es padre porque el ataque aquí con con los enemigos se pone interesante y bueno vamos a seguir matando ya las últimas ya para despedir este bueno este de verdad encima bajó no supe quién pero no fue él es otro y bueno aquí se pone interesante el juego la verdad es que vean como se pierde con la maleza con el bosque si hay una mimetización podríamos decirlo así dos muertes se mimetizan con el con con el entorno entonces es más difícil verlos y pues aquí en este mapa también se pone bueno en los garajes y se pone sabroso justo aquí adentro en la batalla campal entonces está es interesante ahorita el clic que te va a estar el like y un buco por ahí le veo que lo di y dije no me lo he hecho al señor y bueno pues aquí está estas son las muertes que les presenté en este video ojalá les haya gustado un saludo a todos al mojona al al papayón al no si hay un hombre que se llama papayón este es el de la adiós al saurán saludos a todos saludos a todos al plot al a todos los que nos ven que nos hacen favor de vernos recuerden suscribirse a darle like activar la campanita de notificaciones para que yo pueda matar más a gusto a este tipejo y no me maten así y no me den lag y no pueda tener errores en los juegos yo me despido hasta la próxima saludos a todos ustedes y me voy bye 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 amigos bye bye bueno aquí termina otro video de Gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlemlock y hasta la próxima